Y a un filo Cubillas se escapa peligrosamente. Intenta la personal, queda Müller, habilitado Cubillas, Bustamante, chocan allí el arquero. A Casuso con Cubillas y el árbitro decreta penal. Con toda justicia a Juan porque Cubillas se había perfilado ya luego de superar a Casuso en última instancia y ahí fue cuando lo derribaron. Bueno, yo discrepo un tanto con Roberto Martínez ya que salía a Casuso y para mí Cubillas chocó con a Casuso ya que prácticamente había perdido la pelota porque Bustamante estaba cubriendo la salida del portero. Sin embargo, se ha decretado la pera máxima. Pelaún de Acción Popular, el voto que no se pierde, marca la lampa y adelante Perú. Sigue lesionado Teófilo Cubillas y vamos a solicitar a nuestro director, si es posible, la repetición de la jugada para el penal que ha cobrado el señor Montalbán a favor del equipo de los strikers de Miami. 41 minutos de la parte complementaria. Uno a uno el marcador. Se levanta Yacubillas. Transmisión a todo color de Panamericana Deportiva desde el Estadio de Cuba, Alianza Lima. Vamos a ver, es el alemán Müller. El alemán Herr Müller, el hombre encargado del disparo de los 12 pasos. Cuadrado a Casuso en la portería. Expectativa en el estadio, toma carrera, Müller dispara. ¡Gol! ¡Gol fue striker! Repetición, Juan, invasión de cancha de uno de los hombres del striker. Efectivamente, corría uno detrás de Müller en el momento de la ejecución del disparo. Va a repetirse entonces. Este que fue Irwin. Irwin o el británico Hogarty. Vamos a ver, ahora sí, allí lo están espectando ustedes. Toma carrera Müller. Dispara, ataca a Casuso. ¡Atajó a Casuso el penal! Y el público vibra en las tribunas. Con esta posibilidad universitaria, ahora de irse al gol de triunfo. Y la saca espectacularmente el jugador John Pérez de Córne. Dos minutos de verdadero gran atismo. Y el público contente en las tribunas. No devuelven ahora en el esférico. Cuarenta y tres minutos.